El rincón de los contadores de historias tiene un casero en este programa, que es Lorenzo Silva, desde la emisora de Radio Nacional en Murcia. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? No lleva tiempo, a lo mejor, para saludar a Mónica Carrillo, pero bueno. La saludamos ahora, que todavía sigue por aquí. Es que además, aparte de una escritora, es una lectora, que es una cosa mucho más rara, así que hay que valorarlo. ¿Qué haces en Murcia? ¿Te has ido al bando huertano o qué? Pues bueno, me he venido aquí a darme una vuelta por unos cuantos institutos y colegios para hablar con los chavales, los chavales que leen, aunque mucha gente no lo imagina. Y hay, ¿verdad? Todavía hay esperanza, entonces. Los hay, los hay. Todavía hay esperanza, Lorenzo. Bueno, aquí contamos historias, todos los miércoles. ¿Y qué historias contamos hoy? Pues mira, me vais a permitir, o me van a permitir nuestros oyentes, que hablemos de poesía. Eso que está tan ausente, en general, de tantas vidas y también ocupa siempre un lugar pequeñito, ¿no? Dentro del escaparate o de los estantes de las librerías. Y en este caso, pues es un inmenso poeta, Constantino Scabafis, que acaba de ser traducido nuevamente al castellano o español por un gran traductor, me parece que es una traducción excelente, que se llama Juan Manuel Macías, y nos ofrece una edición bilingüe, con el texto en griego, para el que sepa griego, yo lamentablemente no sé y no lo puedo apreciar, que ha hecho la editorial Pretextos, esa magnífica editorial que hace unos libros primorosos. Este, desde luego, lo es. ¿Qué historias cuentas, Cavafis? Pues yo he querido destacar a Cavafis como contador de historias, aunque sea un poeta, porque todos sus poemas no solo son narrativos, sino que además recogen historias que se convierten en metáforas intemporales, o quizá más que historias, habría que decir que lo que recogen son momentos de una historia, o momentos de muchas historias. Y Cavafis yo creo que, siendo poeta, tenía un gran instinto de narrador, porque los momentos que él escoge siempre son los momentos cruciales de esas historias. Se pueden poner muchos ejemplos, pero quizá uno de los poemas más conocidos, que puede ser Ítaca, un poema que, bueno, aparte de que tiene muchas versiones que circulan por ahí por internet, pues incluso entre nosotros ha tenido alguna adaptación musical. Es un poema que, bueno, que sitúa a Ulises o al viajero, que todos somos en ese momento crucial, ¿no?, de llegar al final del viaje y decir esto no era para tanto, o a lo mejor sí, a lo mejor este poco era todo lo que era el viaje. Sí, hay que decir que Luis Jacques fue un poco el que dio a conocer, a lo mejor, a Cavafis por esta zona, digamos, ¿no? Sí, con una versión musical de la traducción. Con un disco completo casi, realmente. Sí, y una traducción catalana, en este caso, de un gran poeta catalán, Carlas Riva, que, bueno, que es la banda sonora que estamos empezando a oír, y que yo creo que está bien escuchar, ¿no?, está bien escuchar y está bien que para toda España recuperemos una traducción en catalán de este poeta griego como patrimonio de todos los españoles y también esa canción, ¿no?, Luis Jacques ahora, pues, ha optado por una opción política que a lo mejor a unos nos representará más y a otros nos representa menos, pero como músico, pues ahí está, y es patrimonio de todos. Que siguin moltes les matinades, que entrarás en un pot que els teus ulls ignoraran, y vagis a ciutats per prendre dels que saben. Antes de volver a Cavafis, Lorenzo, hablábamos antes de lectores. Si ya es heroico ser lectores en estos tiempos que corren, ¿ser lector de poesía es doblemente heroico? Bueno, lo que he dicho antes, que es una maldad que circula entre escritores, que hay más escritores que lectores, es quizá más dolorosamente cierto entre los poetas, ¿no? Quizá hay más poetas que lectores de poesía, los poetas dicen a veces que solo se leen y se despellejan entre ellos mismos. Utilizo la tercera persona porque yo fui poeta, pero afortunadamente para la poesía lo dejé a tiempo. No, 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 pero es un gran servicio que yo le he prestado a la poesía y que espero que algún día... No será para tanto, Lorenzo, no será para tanto. Te lo digo yo, te lo digo yo, que los tengo guardados, los poemas, escondidos. La verdad es que se imprimen unos 60.000 libros así en España, no sé la cifra exacta, ¿no? Pero es una cantidad considerable, ¿no?, cada año. Sí, cada vez con tiradas más cortas, también hay que decirlo. Y a mí una de las cosas que me gustaría destacar de un empeño editorial, como esta nueva traducción de Cavafis, Cavafis es un poeta muy difícil de traducir, porque utiliza un griego muy extraño, un griego periférico, con arcaísmos. Además, sus poemas, la mayoría de ellos son rimados y las traducciones que conocemos de él, pues, claro, traducir en rima la poesía es muy complejo, ¿no? Y yo quiero destacar en un país con pocos lectores, con muchos títulos que venden pocos ejemplares, que un editor, pues, asuma este riesgo y asuma este esfuerzo, ¿no?, de hacer una buena, una traducción tan primorosa como esta, de algo tan delicado como la poesía, ¿no? Dice el traductor que la poesía es complicada, dice algo muy bonito, dice, anclada en la respiración de un idioma en el tiempo, la poesía quizás sea la menos cosmopolita de las artes. La poesía es intraducible. Traducir poesía casi es siempre una misión imposible, ¿no? Y que un editor edite poesía traducida, pues, creo que merece un especial reconocimiento. Sí, y de ahí el mérito, precisamente, de esta edición, ¿no?, que se tiene que poner en el pellejo de hacer ese ejercicio de traducción, respetando el original, pero traduciéndolo a todos aquellos que no hablan ese griego del que me hablaba, Lorenzo. Yo, sinceramente, que he leído bastantes traducciones de poemas de Cavafis, hay algunos de los que circulan hasta 30 o 40 traducciones en Internet, creo que el trabajo que ha hecho Juan Manuel Macías es sobresaliente. Yo creo que nunca lo había leído tan bien traducido a Cavafis, y realmente es difícil, ¿eh? ¿Qué parte de, cuánto de actual tiene el mensaje? Pues yo creo que tiene dos, hay dos poemas en especial que a mí me parecen muy actuales, ¿no? Son poemas relativamente conocidos. En el libro viene todo el corpus canónico de Cavafis, que son bastantes más. Pero hay dos poemas que, ya digo, son bastante conocidos, que creo que son muy de este momento, ¿no? Uno es Esperando a los bárbaros. Toda la poesía de Cavafis está traspasada de ese conflicto, de ese conflicto entre lo griego, entre la civilización, digámoslo así, y como dice el traductor, a quien también voy a citar, y entre comillo, y el reconocimiento inquietante de esa otredad que representa la figura del bárbaro. Vivimos en tiempos donde también tenemos bárbaros a las puertas, donde también nos planteamos cómo combatirlos, y donde en parte, como dice ese poema de Cavafis al final, pues quizá tenemos que constatar que los bárbaros, esos bárbaros a los que esperan los romanos de su poema y que nunca terminan de llegar, son el problema, pero en parte también inexorablemente son la solución. Lorenzo, ¿ya ha creado Escuela Cavafis en Grecia? ¿Hay algún grupo de poetas importantes? ¿O desde que él escribió no se ha vuelto a escribir nada tan bueno? Ha creado Escuela en todo el mundo. Es un poeta tan poderoso que ha generado infinidad de epígonos. Pero como dice el traductor, es difícil captar la esencia de Cavafis. Es fácil utilizar los recursos superficiales, las citas de la antigüedad clásica, las figuras de la historia griega o romana, pero lo difícil es llegar a esa intemporalidad que tiene Cavafis. En ese sentido, permanece como un poeta bastante singular, poco conocido, poco leído, poco publicado en vida y que sobre todo tiene una gran difusión a partir de los años 50 gracias a intelectuales anglosajones como Auden, que es quizá capital en su difusión. ¿Tú qué crees que diría ahora de la situación que vive su país? Pues mira, yo creo que diría... En todos los sentidos, además. Y si me dejáis, dura un minuto y un poquito, leo uno de esos dos poemas que mencionaba antes, que personalmente es el que a mí más me gusta, o por lo menos una parte. Se llama Termópilas. Y dice así. Honor a aquellos que en sus vidas marcaron las termópilas y las defienden, sin apartarse nunca del deber, justos y rectos en todo lo que hacen, pero capaces también de lástima y clemencia. Generosos tanto en la opulencia como en la pobreza. Generosos, incluso, en las pequeñas cosas, para prestar su ayuda hasta donde alcanzan. Diciendo siempre la verdad, pero sin odio hacia los mentirosos. Y es mucho más honor el que merecen cuando preven, y muchos lo preven, que Fialtes ha de aparecer al cabo y que finalmente los medos pasarán. Pues casi que estoy por decirte que no hay más preguntas, señoría. Bueno, donde dice los medos, léase los malos. Más o menos, me hacía una idea. Más o menos. Y tú crees que, ya que estás de institutos por ahí por Murcia, entre otras cosas, Lorenzo, ¿la gente sabe quién es Cavafis? Yo creo que bastante sí lo sabe, y sobre todo que si se hace un poquito de esfuerzo, y lo digo para cualquier profe que me esté escuchando, este poema que acabo de leer, tú se lo lees a adolescentes de 15 años y lo entienden el 90%. Porque otra de las grandes ventajas de Cavafis es que lejos de ser un poeta hermético, es un poeta muy diáfano. Vamos, que se le entiende todo. Totalmente. Lorenzo Silva, en el Rincón de los Contadores de Historias, una semana más aquí en las Mañanas de Radio Nacional. Gracias, Lorenzo. Un placer, cuidaos. Chao, chao.